Enlace con nuestra compañera Edith Domínguez hasta Salamanca, donde este día, en las últimas horas, una nueva contingencia ambiental prendió focos rojos. Un residuo industrial parecido al hollín, un polvo negro, cayó en diferentes zonas de la ciudad. Esto ya motivó una denuncia penal por afectaciones que muy probablemente estén derivadas de la actividad de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor. Edith Domínguez, en la línea telefónica, para ampliarnos la información. Buenas tardes, Edith. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Ahora que hay polvo negro en Salamanca. Sí, señor. Esto fue el día de antier, de acuerdo a lo que nos comentaba el alcalde Antonio Redondo, es que cayó, el reporte que ellos dicen es que cayó allí en algunas de las zonas. En la zona centro, en una parte, y en la colonia Bellavista, ustedes recordarán que en el mes de diciembre, que cayó otro polvo blanco, fue en la misma zona que se presenta el día de antier, y de acuerdo a lo que le comenta el alcalde, pues todavía siguen sin saber de dónde provienen, se desconoce si viene de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, o de la Comisión Federal de Electricidad, que a los dos están ahí en el municipio de Salamanca, señor. ¿Tampoco saben si es dañino para la salud, para los humanos, etcétera, no? No, 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 tampoco saben. De hecho, el alcalde nos comentaba realmente que ese fue nada más el reporte que ellos tienen. La directora de Ecología, Carmen Mejía, nos comentaba que ellos ya van a interponer una segunda denuncia por este asunto. Y esa sería la primera en este año, ¿no? ¿Son contra quién resulta responsable? No tienen ni idea de contra quién. Sí, contra quién resulta responsable, porque no saben si se puede dar, si es de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, o si es de la Comisión Federal de Electricidad, que pudieran ser cualquiera de los dos, que son los que, dice que es un hollín industrial, que pudieran estar, provenir de cualquiera de estas dos dependencias. ¿Se formó alguna capa en el suelo donde cayó este hollín? ¿De qué magnitud es el tema? Pues, de acuerdo a lo que comentaban, fue una capita realmente, no mayor, pero sí alarmante, puesto que ya tenían algunos días que no se presentaba este hollín, o es la primera ocasión que se presenta ahora este hollín en lo que va del año, señor. Muy bien. ¿Tienes alguna entrevista, verdad? Sí, tenemos entrevista con el alcalde, Antonio Redondo, que nos comenta cómo está el asunto y lo que ellos le reportaron, y también de Mejía Alba, que comenta que estará presentando la denuncia en contra, que resulta responsable en la CEA y en la Profepa. Vamos a verlo, ¿te parece? Gracias. Igual lo mismo, son los reportes que nosotros hacemos, es parte de lo que también revisaron, si se recordarán, en diciembre también hubo una presencia, ellos también hicieron análisis precisamente de lo que estaba pasando, qué fue lo que sucedió en ese entonces, se volvió a sucesitar el día de antier, y pues volvemos a lo mismo, y fue un tema de los que tocamos precisamente el viernes pasado, en cuanto a que también de todo lo que vienen y revisan y analizan, no nos dan respuesta de nada. Bueno, los vecinos dicen que ese fe es así. Los conozco. Todavía no se sabe. Repito, yo no soy la autoridad competente para dar respuesta a ese tipo de situaciones que no me corresponden a mí. ¿Pero qué informes tienen? Pues sí, son parte de los procesos que hacen, no sabemos si es Pemex, no sabemos si es Comisión Federal, entonces yo esperaría que también dieran los resultados pertinentes en este sentido, la propia agencia. ¿Y en qué zonas, perdón, el alcalde? Sobre todo en el parte del centro, la zona de la Bellavista también donde se presentó, donde yo tengo reportes que estaba sucediendo esto. Muy bien. Dices que también habló la directora de Ecología. Sí, también habló la directora de Ecología, quien nos comenta que estará interponiendo una denuncia ante la agencia de ASEI y la Profepa, y también indica a la ciudadanía en general que al final ellas también son los afectados, pues también se presenten denuncias ante las instancias correspondientes, que es ASEI y la Profepa, señor. La escuchamos, Edith. Gracias. Para poder dar un punto al seguimiento a sus denuncias, es muy importante que no solamente el municipio, por su quehacer normal, lleve a cabo estas denuncias, sino que es muy importante que también vayan acompañados de denuncias ciudadanas. ¿Y en ese seguimiento el municipio ha interpuesto una denuncia? Sí, era lo que estábamos comentando. El municipio va a interponer ante la agencia y ante la Profepa. ¿Por qué ante las dos instancias? Porque no tenemos la certeza si es de Comisión Federal de Electricidad o de refinería. Profepa está dando seguimiento a la CFE y agencia a la refinería. Entonces ellos serán las instancias correspondientes de decir cuál de las dos. El asunto de este orden, que no se ha hecho la primera relación, las denuncias, ¿cuántas denuncias ha interpuesto? Mira, el municipio ha interpuesto ya las denuncias correspondientes ante la Profepa y ante la agencia, como lo comentaba. Entonces solamente falta que ellos determinen. Quien dará punto al seguimiento a las denuncias es en el Instituto Estatal de Ecología. ¿Y en el primer momento de contigo han tenido respuesta a todos los días? No, no se ha dado una respuesta de la agencia de seguridad necesariamente, ni al hollín, ni a los olores, ni al tema de la descarga real. La verdad, Edita, es que solo es quitarse el problema un poco de encima del municipio porque nadie les hace caso. Pues sí, realmente nadie les hace caso. Por eso, el alcalde nos comentaba el día de hoy que realmente no han tenido ninguna respuesta de las situaciones que se han venido dando de los malos olores a partir del mes de noviembre del año pasado. A la fecha no tienen ninguna respuesta, no saben qué fue lo que pasó, de dónde salieron esas emisiones, no hay sanciones todavía. Entonces es aquí cuando resulta importante lo que ha venido comentando el alcalde en días pasados, que es urgente la instalación de una oficina de ASEA en el municipio de Salamanca para que esté atendiendo todas estas contingencias ambientales, señor. Ahí se instaló también la Procuraduría Estatal y no ha pasado nada, creo que de nada sirve. Seguimos pendientes. La gente también, la opinión de la gente sería importante a ver si mañana tenemos alguna reacción. Claro que sí, señor. Y nada más comentarles que la multa que le impuso al municipio, con la multa que le impuso el municipio a la refinería de Antonio Moro de 700 mil pesos, usted recordará el incendio que se dio a la laguna de oxidación, pues no la ha pagado, la recibió Pemes, sin embargo no la ha pagado y ahora van a esperar 30 días hábiles, de acuerdo a lo que comentaba el secretario de Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Cerrato, para ver después de esos 30 días si no la ha pagado. Bueno, mandaron un escrito para preguntar qué fue lo que pasó. Muy bien, seguimos atentos. Sí, gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Déjeme informarle antes de irme que la empresa...